Salió obedeciendo órdenes y escuchen lo que dice, ellos estaban haciendo un servicio normal y lo llamaron por la radio para hacer un servicio, que tenían mascarilla y que no se puede determinar quién disparó. Hoy no se hizo una prueba de balística esa gente inmediatamente y no sabe el coronel quién eran los que estaban bajo servicio y quiénes acudieron al llamado y quién mandó él a dar ese servicio especial. Queriendo decir con esto, preparando al pueblo, de que la medida de coerción, la prisión preventiva, que es la excepción, no debe aplicarse en este caso porque ellos no representan peligro de fuga y se van a presentar al debido proceso. Eso es grave. Entonces la policía, señor presidente, ahora que usted dice que no va a hacer presión, están saliendo todas estas cosas. Queriendo decir que a Joel Díaz y a Elizabeth Muñoz fueron dos pollos y ahora no es responsabilidad, no hay ni siquiera una investigación hecha correctamente, no hay ni siquiera una investigación hecha bajo los criterios científicos del debido proceso en materia penal. Y no se ordenaba, inmediatamente mataron a estos jóvenes. ¿Quiénes fueron los que tuvieron el servicio? ¿Dónde están? ¿Presente en las armas? Vamos a hacer una prueba de balística. Y ustedes saben que cuando una persona dispara, queda el rastro cuando se hace de la pólvora. Eso es fácil determinar quién disparó, con cuáles armas dispararon. Ahora queremos crear una bruma para que esta familia, la familia de Joel Díaz y de Elizabeth Muñoz, no tenga ni siquiera la paz de saber que se va a presentar un debido proceso y que van a ser juzgados y sentenciados con la más dura pena aquellos que mataron a sus hijos como dos pollos buscando a otra gente. A lo mejor por lo que dijo el abogado ayer y comunicador Rafael Guerrero por un tumbe de drogas que mandaron a matarlo supuestamente para quedarse con la droga, dijo el comunicador Rafael Guerrero ayer. Y yo lo cité textualmente y presenté el video. Eso es peligroso. Hay una bruma ahí, presidente, que está queriendo decir que está muy por encima de usted, que es presidente, y que es tan grande lo que hay ahí que usted no puede resolverlo. Cuidadito, cuidadito, compaigallo, cuidadito, cuidadito, señor presidente, si se deja meter esa presión y si ya después de usted prometer la reforma policial se mete en miedo y quiere coger para atrás. Usted prometió, le voy a recordar, la gente no votó por usted, la gente votó en contra del PLD ¿Por qué? Porque usted le prometió cárcel para los corruptos peledeístas. Usted prometió una transformación y reforma policial, comenzando con aumentarle el salario que ya usted lo hizo y producir una reforma para cambiar la policía criminal y represiva a una policía auxiliar de la justicia y de la sociedad. Usted prometió tener una justicia independiente. Y si a usted se le cae ese tripo de su promesa, olvídese del 2024, que a lo mejor a partir de ahora, de este primer año, usted va a saber si es verdad que Lola lo baila bueno. Bueno, cuando la Plaza de la Bandera, cuando la Marcha Verde, que puede ser amarilla o azul, y la demás, y los grupos populares, se le tiren a la calle porque no aguantan sus mentiras. Tenga cuidado con eso. Usted comenzó bien, no se deje dañar, no se joda, que se jodan otros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, Pitágoras. Sí. Buenas noches. Bájate, bájate, bájate un poquito ya, hermano, el volumen del televisor para poder escucharte bien. Yo te voy a subir bien aquí para escucharte bien. Ok, muy bien, Pitágoras. Bueno, respecto a eso, Pitágoras, de lo que usted está hablando ahora, en este momento, fue algo de lo que yo le referí en estos días, que el señor excelentísimo presidente, el día de hoy, es parte de, como, es feo decirlo de la manera que lo voy a decir, pero es parte de tomar culpa por la decisión que aquella, como le dije, le dio a la autoridad, a la policía, para, para, lo que estaba pasando en el país, para retener a todos aquellos ciudadanos, acuérdense, de, de, por esto que le quiera. Y ellos cogieron una fuerza, y ya usted sabe, y se tuvieron, que ya había vida de casi no podido, como usted lo puede decir, ni aguantarlo, casi, que ellos se creen que, ustedes no lo logren para ir a la autoridad de la policía. Esos grandes coroneles, miren, a ese coronel no se mienten, nomás se mienten a la autoridad de policía. Entonces, ¿qué es lo que usted acaba de decir ahora? Esa gente ahorita va a salir suelta, y cuidado con eso, vamos a tener en eso, o, 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 o algo, eh, más allá, porque usted sabe que si sigamos así, cuando viene la vez, entonces sabe lo que todo ha pasado de mañana, y esto se va a caer todo, amén, amén. Me está gustando tu programa cada día, y cada vez que lo veo, me gusta más, porque usted le da, yo le da al clavo. Muchas gracias, Pato, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. No, señor presidente, ya aquí se han cometido hechos en el pasado que han, que han marcado negativamente la historia de nuestra justicia, de nuestra policía, a quien mataron un senador de la república, este de los pocos países, junto con México, que matan un senador como nada. Y cuando mataron a ese senador del PRD, Darío Gómez, ¿ustedes recuerdan? Los que lo mataron, dos de ellos, estaban condenados a 30 años por la muerte de un periodista, y la gente se preguntó, ¿y cómo esos criminales estaban en la calle? ¿Quién le abrió las rejas para hacer un trabajito? Y ahí se descubrió, porque la familia dijo, por eso fue lo que asesinaron a mi hermano. Cuidadito, compaigallo, cuidadito. Buenas noches, eso es peligroso, señor presidente. Buenas noches, Pistágora, ¿cómo estás tú? Estamos bien, no dejes que se le escape Luis Abinader de las manos. ¿Pistágora? Sí. Yo desde que Luis Abinader tenía dos meses en el poder, yo dije que Luis Abinader no iba a servir ese gobierno. ¿Por qué? Uh-huh. Yo...